Esto es un triunfo para la comunidad, así se puede catalogar el trabajo que ha venido adelantando los habitantes del barrio Tierra Santa, que con su propio esfuerzo construyen el alcantarillado de su sector. Tierra Santa es considerado un asentamiento humano, pero sus familias han luchado por su vivienda desde hace muchos años y por su propio bienestar. A pesar de las dificultades, la alegría de sus habitantes hoy por hoy es porque ya están empezando con la puesta en marcha de las tuberías de acueducto y alcantarillado. Y nos ha tocado nosotros mismos de bolsillos, de irnos reuniendo vecino a vecino, de ir recogiendo, haciendo una recolecta para poder comprar el material que se necesitaba. Y gracias a eso, pues ya contamos con un alcantarillado y la idea es ir mejorando la calle para beneficio de la comunidad. La comunidad del sector quiere seguir adelante con el esfuerzo que se sigue realizando en tener los beneficios propios, donde además también se sienten esperanzados que el próximo gobierno local pueda contribuir al barrio. Y aspirar muchos proyectos para el barrio, para la comunidad, que se necesitan mucho, porque aquí es un barrio que está olvidado, aquí no viene un candidato, no viene un alcalde, no viene un concejal, siempre vienen y recogen sus boticos y se abren y nos volvemos a ver si no entre cuatro años. Y gracias a Dios y a unas personas que me han colaborado, pues hemos sacado hasta adelante, hemos logrado ya varias cositas para el barrio. Entonces la idea es seguir trabajando por eso, no solamente por la calle, sino por todos los habitantes de Libardo Alonso. El trabajo de la comunidad demuestra que en equipo se pueden lograr muchas cosas y que la perseverancia otorga excelentes resultados para el beneficio de un barrio que quiere salir adelante.